¿Qué tal jóvenes de Tensora Básico? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a continuar trabajando las herramientas que vimos en el video teórico del día de ayer. Espero que lo hayan visto porque ya el día de hoy directamente nos vamos a enfocar en hacer la actividad. Yo les voy a compartir una imagen, esta imagen de acá, se la voy a compartir en la tarea de Cloudroom para que ustedes también la puedan trabajar exactamente igual que yo. Ahora, abrimos esta imagen, como siempre les recomiendo que la guarden en el escritorio para que se les haga fácil encontrarla y poder abrirla en el programa de Photoshop. Bien, le damos en abrir y acá vamos a tener ya nuestra imagen. Si se dan cuenta es una imagen que está en blanco y negro. Lo primero que vamos a hacer, antes que se nos olvide, si se recuerdan en el video teórico a mí se me escapó esa parte, entonces para que no se nos olvide, le vamos a dar acá en duplicar capa y así ya estamos seguros de que estamos trabajando en la copia. ¿Qué vamos a hacer nosotros en esta imagen? El objetivo principal es colorear las botas, la chumpa, el sombrero, el marco y la puerta. Vamos a seleccionar todo como objetos diferentes. Entonces vamos seleccionando un objeto, cuando terminamos de seleccionar el objeto, le damos color y ya luego vamos seleccionando el siguiente y así. Porque obviamente si selecciono todo de una vez, me va a quedar todo del mismo color y el sentido o el chiste es que quede de diferentes colores. Entonces igual obviamente dos personas no pueden ponerlo del mismo color exactamente. Puede ser que sea, por ejemplo, piensen en este sombrero, todos piensen en café, pero no va a ser exactamente el mismo tono de café. Algunos también pueden pensar esto en café, otros en azul, en verde, en morado, en negro. Entonces cada quien va a pensar diferente. Bueno, yo como les había recomendado vamos a estar utilizando el lazo magnético y ya nos vamos a acercar. Entonces nos vamos acá y vamos a ir poniendo puntos donde nosotros consideremos necesario. Si nosotros nos vamos y nos pone un punto donde no es, simplemente le damos en borrar y ya podemos continuar por donde íbamos. Entonces ahí, el chiste de esto es de que lo hagamos con mucha paciencia. Si hay algo que no se vaya entendiendo, espero que sí hayan visto el video teórico, porque de lo contrario no me van a comprender como que al 100% qué es lo que estamos haciendo. Bueno, entonces ahí con mucha paciencia tenemos que ir seleccionando cada uno de los objetos que se les están solicitando de esta forma. Vamos dando clic con la herramienta de lazo magnético, es el que yo les recomiendo. Y vamos dando clic donde nosotros vamos considerando necesario para seleccionar toda nuestra herramienta. Vean, por ejemplo ahí se encuentra, se me torció, entonces le doy borrar y borrar y ya voy poniendo los puntitos donde yo voy considerando necesario. Vean, ahí lo arrastro simplemente para irlo componiendo y ya me voy otra vez por donde venía. Vean, mientras más, con más paciencia lo hagamos nos va a quedar bastante mejor. Si lo hacemos así como que muy rápido no nos va a quedar tan, tan, tan bueno. Entonces se dan cuenta ahí lo que estoy haciendo simplemente es pasar por toda la área del objeto y poniendo puntos por donde yo considero necesario. Obviamente algunos puntos se van poniendo automáticamente en el lugar correcto, entonces ahí los voy dejando. Y los puntos que se ponen mal, simplemente los borro con la tecla D, así como cuando vamos a borrar una letra. Entonces aquí se dan cuenta lo único que estoy seleccionando es el marco. Y ahorita vamos a ver el resto de la actividad. Entonces como les decía acá con mucha, mucha paciencia y les se dan cuenta ya tengo seleccionado únicamente el marco. Entonces presiono CTRL U o me voy acá a imagen, ajustes y tono y saturación. Entonces acá para yo ver qué es lo que estoy haciendo lo primero que hago es darle chequecito acá en colorear. Si se dan cuenta me lo está coloreando de un verde, entonces yo considero que ese marco era de madera. Como cada quien va a pensar diferente, entonces yo le voy a poner un color, vamos a ver primero el color. Un color café, un poquito más para acá. La saturación, por acá. Y la luminosidad, un poquito más oscura. Listo. Le doy OK. Ya puedo quitar mi selección. Y si se dan cuenta ya tengo el marco de un color. Entonces ya eso es lo que ustedes tienen que hacer. Luego seleccionan la puerta, seleccionan el sombrero, seleccionan esta chumpa, seleccionan las botas. Y le van dando color. Se recuerdan entonces luego de seleccionar, presionan CTRL U, o sea van acá a ajustes, tono y saturación. Y ya le eligen el color, el tono y la saturación. Bueno. Eso sería todo. Cuando terminen, me adjuntan esto ya terminado a la tarea Cloudroom. Y eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase.